Autoridades de bienes comunales de Santa María Colotepec sufrieron una agresión con armas de fuego. El saldo de los hechos es de un herido y dos desaparecidos. La policía reportó que el vehículo donde viajaban las autoridades fue atacado en el kilómetro 158 de la carretera 200, en el tramo Puerto Escondido-Pochutla. La unidad resultó con múltiples impactos de bala, mientras que Margarito Robles Lucas sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo. El presidente de bienes comunales, Benedicto Robles Lucas, y otra persona fueron reportadas desaparecidas después del ataque.